bueno les traigo la colección de gustos de marvel en este caso de hulk a un precio el número 3 de 2.799.90 acá está la revista y acá la figura de hulk la verdad que está muy buena tiene un buen peso el esculpido es excelente los músculos muchos detalles la verdad que es excelente muy buena figura acá podemos compararla la caja con la de thor que es muy grande la comparada con la de hulk y la caja es como la que vino en méxico que es diferente que se ve al iron man blanco y negro y acá la caja traía el personaje que venía acá viene el folleto que indica las indicaciones del personaje así que bueno esta es la tercera entrega de gustos de marvel hulk